La caricatura como arte involucra a los jóvenes y niños del Oriente Antioqueño en el concurso regional de caricatura Ricardo Rendón Bravo del municipio de Río Negro. En Así es Oriente, la región cuenta. La región cuenta con el auspicio de Promedios y Logística. ¿Por qué me gusta la caricatura? A mí me encanta jugar. Yo no me gusta dibujar en los cuadernos ni en las hojas del final y por eso yo quise participar en la caricatura, porque lo que importa es participar. Hemos querido en alianza con el periódico Colombia Más Positiva y la Secretaría de Cultura promover la caricatura, el humor gráfico, incentivar a los chicos y a las chicas a que amen el dibujo, amen la caricatura, amen el arte de las artes plásticas. Entonces, hemos realizado ya tres concursos regionales de caricatura en donde han participado cada vez más instituciones educativas. Esta vez el tema de Ricardo Rendón, 11 de junio, fecha de nacimiento. Hace 121 años nace Ricardo Rendón, el emperador de la caricatura, el artista más connotado de aquí del municipio de Río Negro y el mejor caricaturista que ha dado el país. El periódico también tiene una sección de los niños donde ellos pueden pintar, pueden colorear y ahorita en estos tiempos de caricatura, pues ese espacio lo estamos llenando con que ellos expresen y que puedan mostrar. Tú ves los padres acá llenos de orgullo, los niños ganadores, felices. Nos esperamos mucho que los premios sean buenos para también incentivar a los niños a que también le damos como ese dulcecito para que ellos participen. Pero en especial los padres, felices los padres, llenos de orgullo. Algunos padres nos acercaban ahorita y nos decían felicitaciones, gracias, qué rico, sigan adelante. Y esa es la idea, la idea es que esta alianza siga y que podamos hacer muchos concursos regionales de caricatura. En realidad la caricatura la practico mucho, ¿cierto? La hago mucho desde que era un niño, desde muy pequeño. El dibujo también le pego a la escultura, a todo. En realidad me gustan mucho las artes. Yo por el momento estaba buscando los dibujos míos en todo el lugar y hasta que de pronto vi en este lugar, que es que el primer premio va abajo, ahí abajito estaba el mío y, bueno, ahí resultó. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya Entérate en el medio, más positivo Alégrate y contarte a los demás Colombia, más posibilidad Lo bueno que pasa en tu ciudad Promedios y Logística Promedios y Logística Promedios y Logística No 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 ¡Gracias!